OM 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 Brahmanandamparamasukadamkevalamgyanamurtim Dvandvati tankakana satrisham tatvamasyatilaksham Ekam nityam vimalamachalam charvadisakshephutam Bhavati tantrikunarakhitam sadguruntam namam Gurur prahma gurur vishnu pratevomahe suraha Gurur sakshaparaprahmam tasmai shri gurabe namaha Aknyanati mirandasyayananjana shalakaya Chakshurumilitam yena tasmai shri gurabe namaha OM NAMA SHIVA YOGURAVE Satchitananda murtaye Nishprapanchaya shantaya Miralambayate yase Shri Satkurudevate namaha Shri Bhavavayarangate namaha Shri Tilak swami paramaham sati namaha Shishamkara Tilakaswami paramaham sati namaha Shuklam badadaram vishnu shashivarana chaturguyam Shasanna vadanandhyaye sarvavikno pasantaye Gajhananapatmarkanga gajhananam ahalmisham Anekatantam bhaktanam ekatantammu pasmahe Vakratundam ahakaya suryakotishamaprava Nervegnankorume devasarvakare su sarvavada Saraswati namastubyambarate kamarupini Vidyarambankarishyami Shri Bhavavavatum inasadha arishyam El proceso del yoga o la actividad del yoga de acuerdo tal y como Patanjali lo menciona en los yoga sutras los aforismos que hablan acerca del yoga los cuales recogen las enseñanzas que están diseminadas en los libros que conocemos como los Upanishads Nos indica que el estudio, la austeridad y la devoción son característicos para aquel que desea alcanzar la meta del yoga son característicos e indispensables tapas swatyaya ishwara pranidhana ni kriya yoga ha la palabra kriya significa en sánscrito acción kriya yoga ha significa las acciones del yoga por lo tanto, el estudio, la austeridad y la devoción son intrínsecas al proceso del yoga Ishwara pranidhana, devoción en sánscrito significa entregar todo nuestro aliento vital pranidhana hacia ishwara, hacia aquel que es el señor supremo el controlador del universo es una de las formas que tenemos en el yoga y en la filosofía védica de designar a Dios cuando hablamos de Dios no entendemos que es una realidad separada de nuestra vida, del universo en el que vivimos Dios manifiesta al universo en sí mismo y vive en cada una de las entidades vivientes como sí mismo por eso, en el bhakta yoga se nos enseña que el devoto, el bhakta cuando ama a Dios, es Dios quien se está amando a sí mismo en el corazón del bhakta la finalidad del devoto es llegar al estado de realización absoluta de entrega de sí mismo en el cual deja de ser él para ser lo que nunca dejó de ser que es el propio ser es como la gota del agua que siente una atracción inmensa por el océano y en esa atracción intensa en un acto de devoción se entrega al océano por completo sumergiéndose en él en ese instante la gota pierde su limitación para realizar su verdadera realidad que es el agua sin diferencia alguna entre la forma de una gota y la forma del océano la gota nunca dejó de ser agua el océano siempre fue agua es debido a la ignorancia de la percepción limitada que la gota se percibe como diferente en tanto en cuanto la forma, el espacio y el tiempo pero en realidad nunca fue diferente es a través del acto de la devoción, de la entrega por completo, de rendirse por completo ante la inmensidad del ser absoluto de Dios que la gota alcanza ese estado de bienaventuranza supremo cuando Ishwara, el ser supremo Dios manifiesta el universo lo hace a través de sus poderes inmensos y a esos poderes inmensos les damos diferentes nombres así aquí a mi espalda pueden ver diferentes símbolos religiosos imágenes sagradas que representan dichos poderes tenemos la imagen de Ganesha la imagen de Dura la imagen de Hanumanji la imagen de Shiva Vishnu y Krishna la imagen de Sri Devi en su representación en el Sri Yantra todos son símbolos que intentan acercarnos a la comprensión de un poder divino que emana directamente desde una misma fuente que es la fuente del ser absoluto o Pragman en su aspecto manifiesto conocido como Ishwara el lugar donde estamos se llama Mandiram significa templo y exactamente la palabra Mandiram significa el lugar donde la mente toma fuerza Manas Tiratha Manas Tiratha Manas es mente Tiratha significa fuerza es un lugar donde la mente toma fuerza porque en él realizamos actividades que nos ayudan a mejorar la gestión de nuestras emociones sublimándolas hacia el ideal divino el hombre perdido en la vida sin la claridad de un objetivo único que unifique todo lo que realiza se va perdiendo poco a poco en el océano de la existencia entrando en estados de ignorancia y sufrimiento pero para el bhakta para el devoto para el bhakti yogi el ideal está claro es la entrega al ser absoluto a Dios a través de cualquiera de sus formas el devoto escoge un ideal divino ya sea Krishna Durga Hanuman Durga o cualquier otro e intenta manifestar ese ideal divino en su vida acercándose a él con diferentes actos característicos que le ayuden a ello en el proceso del bhakti yoga es esencial el uso del mantra la palabra mantra significa aquello que tiene la capacidad de liberar nuestra mente el mantra es la puerta para que el poder divino en sus diferentes aspectos se manifieste en este plano de existencia en el cual desarrollamos todas nuestras actividades a través del mantra invocamos a este poder constantemente y le pedimos que glorifique nuestras vidas a través de sus bendiciones y protección de la misma manera cuando el niño pequeño busca la protección de su madre repite el nombre de ella buscándola por todas partes así el devoto que busca trascender la ignorancia del sufrimiento de la existencia pide ayuda a la divinidad para poder superar todas sus dificultades sin esa ayuda resulta imposible que esto se pueda lograr el nombre de la divinidad conocido por los Rishis los Yogis primigenios del pasado nos fue transmitido en una sucesión infinita de maestro a discípulos y nos llega hasta nuestros días hoy no nos podemos inventar mantras los mantras son estructuras de vibración de sonido que están presentes por doquier son el mismo poder de la divinidad que vibra en diferentes frecuencias y en la medida que tenemos sensibilidad en nuestra mente en la medida en que la estructura de nuestra mente se desarrolla evoluciona y se expande puede llegar a percibir y a entrar en unidad con estas vibraciones estos Yogis primigenios de forma natural sin seguir ningún proceso entraron en estado de unidad con dichas vibraciones y ellos revelaron a través de la palabra a los que fueron sus discípulos los hitas dichos conocimientos y estos a través del proceso del yoga que también fue enseñado por los Rishis a ellos expandieron su mente y fueron capaces de entrar en estado de unidad con la divinidad con la divinidad los hitas se lo transmitieron a sus discípulos y estos a otros y estos a otros y estos a otros y estos a otros hasta nuestros días tal y como el venerable Swami Sankarthilakanandaji nos enseña el mantra ha de ser recibido en forma de iniciación para que su poder pueda ser despertado así también los tantras los libros que recogen el conocimiento de la devoción nos lo expresan mientras el mantra no es recibido en forma de iniciación permanece en un estado inerte el mantra es como si estuviera muerto necesita que se le insufle la vida y esto se hace a través del proceso del tiksha a través del proceso de la iniciación la palabra diksha significa tipikai shana poner luz de dios en el corazón de aquel que recibe el mantra al principio la luz es pequeñita y en la medida en que seguimos el proceso devocional de repetir constantemente el mantra y cuanto más lo repetimos y más sentimiento de devoción se produce en nuestro corazón canalizando apropiadamente nuestras emociones y nuestros sentimientos esa luz va creciendo más y más y más en los templos védicos realizamos los procesos de adoración los procesos de bhakti yoga a través de diferentes ceremonias en las cuales usamos la repetición de mantras realizamos ceremonias de fuego en las cuales invocamos el poder de la vibración de los cinco elementos que constituyen todas las estructuras materiales del universo en su forma más pura para que se armonicen y generen una plataforma desde la cual nos sea mucho más fácil acceder a la unidad con la divinidad realizamos puyas adoraciones con diferentes elementos los cuales representan cada uno de los sentidos que conforman nuestra naturaleza de seres humanos para que lo que percibimos a través de los sentidos eleve nuestro pensamiento lo eleve hacia la divinidad en nuestra vida cotidiana los sentidos están embuidos en los diferentes en las diferentes motivaciones emociones materiales para el sustento de nuestro cuerpo para el sustento de nuestro gozo pero en el proceso devocional lo que buscamos es encontrar la experiencia del gozo unitivo con la divinidad que eleve el pensamiento hacia los estados más elevados bukti mukti vidyaya kam esta máxima del tantra nos enseña que la verdadera sabiduría es una mezcla correcta de gozos en la vida y de trascendencias debemos comprender nos enseña el bhakti yoga que dios la divinidad a través de sus diferentes poderes está presente por doquier y que cuando entendemos esto comprendemos lo que el shiva sutra en su primer aforismo nos enseña shiva anandalo kaha este universo está lleno de bienaventuranza cuando entendemos que el universo surge de dios se desarrolla en dios y al final se diluye en dios y no nos apegamos y no nos apegamos a las formas generadas por el tiempo y el espacio entonces comprendemos esta máxima del shiva sutra que todo este mundo es una expresión de la bienaventuranza de shiva y encontramos un gozo porque intentamos ver a dios en cada uno de nuestras acciones nuestros pensamientos y nuestras palabras cuando por el contrario percibimos la dualidad del mundo nos vemos separados de la divinidad y nos creemos seres individuales que no estamos relacionados con el resto del universo más que en el círculo de lo que conocemos cercano a nosotros desarrollamos apego por todo aquello que nos gusta y deseamos cuando el motor de nuestra vida se basa en gusto y disgusto lo que se produce es sufrimiento porque nada de lo que existe es permanente tan solo el ser y su manifestación el poder que reside en su manifestación es lo que es permanente Bakti Yoga es el proceso de realizar el conocimiento de la unidad entre el ser individual y el ser universal a través del intenso anhelo puesto en práctica en la acción el intenso anhelo por realizar la unidad con los individuos que se en la acción de la acción ¡Gracias! 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 Adoptamos la posición de meditación con la espalda bien herida, ya sea que esté sentado en el suelo, en una silla, la mano derecha sobre la mano izquierda, los dedos pulgares se tocan por los extremos, deposita ambas manos en el regazo de las piernas, los hombros ligeramente hacia atrás, relajados, mete un poco la barbilla hacia el pecho, estira bien el cuello hacia arriba, relaja la cara, abandona todas las tensiones del cuerpo. Enraiza la respiración en el cuerpo, inhala, retén el aliento en la raíz de la garganta y déjalo caer como si fuera una bola pesada a cero, hacia el tontar a cuatro o dos por debajo del ombligo, haciendo un sonido lucrado. De nuevo inhala, a partir de este instante no muevas tu cuerpo durante el tiempo, te puedes seguir la práctica de la meditación, toma el firme compromiso. Enraiza la respiración en la mente, inhala profundamente. Enraiza la respiración en la mente, inhala profundamente. De nuevo. Dibuja una sonrisa en tu rostro, reposa la punta de la lengua en el cielo del paladar por detrás de la pila superior de los dientes. Lleva la atención a tu abdomen y observa cómo al inhalar el vientre se hincha y cómo exhalar se mete hacia la espalda. Cuenta mentalmente tres tiempos para la inhalación y tres para la exhalación. Gracias. 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 Deja que la respiración se vaya produciendo cada vez más lenta. Y con ella poco a poco lleva tus sentidos hasta el interior, ni el cuerpo ni los sentidos que son ahora necesarios. No hay necesidad de mover el cuerpo, no hay necesidad de percibir cosas al mundo. Introviértenos, introvierte cada uno de ellos. Comienza por el sentido de los patos. Intenta recordar un olor que te sea agradable. Intodúcelo en el interior de una esfera situada en el loto de tu corazón. Y deja que el dolor junto con el sentido del olfato se disuelvan en esa esfera. Continúa con el sentido del gusto. Intenta recordar un sabor que te sea muy agradable. Intenúcelo en el interior de la esfera. Y junto con el sentido del gusto, disuélvelos en la espera. Continúa con el sentido de la vista. Trae a tu mente el recuerdo. De una imagen que esté muy presente en tu vida. Gracias. 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 Intenta recordar un contacto que esté muy presente en ti. Algo que te resulte muy agradable. Gracias. 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 Deja que se diluya junto con el sentido del tacto en su interior. Deja que el sentido del oído permanezca solamente alerta para recibir la inscripción de la meditación hasta que ésta finalice. No hay necesidad de utilizar la mente, el pensamiento, la idea del yo asociado a este cuerpo en el que vive. Ni hay necesidad del recuerdo, de las experiencias pasadas. Ni hay necesidad de pensar en el futuro. como que el espíritu en elажд街 del oído manifesta en su interior. Ahora estás en el estado de la meditación, en un presente continuo. Lleva la atención a un punto situado por debajo de la punta de la nariz Concéntrate ahí Y observa como el aire se divide en dos para entrar a través de ambas cosas nasales Y como al salir se unifica de nuevo en ese punto No pienses en nada más No busques ningún tipo de experiencia Deja que tu mente se enfoque con intensidad En el objeto de la concentración Medita Si en algún momento la mente a través del pensamiento se dispersa Con amabilidad recógela Y traela una y otra vez Cuantas veces sean necesarias Al punto de la concentración Medita 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 Gracias. 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 Inhala y exhala. Con la inhalación y la exhalación, todos los bienes conciencia de la totalidad del cuerpo. Ahora, le taso, mirando al suelo. Nueve parámetros, inhalando. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Gira la cabeza al frente, exhala, brazos, cambia, inhala y exhalamos, torsionamos, la derecha, inhala y exhala. Inhala, sentamos a un perfección. Inhala, sentamos, la derecha, inhala y exhala. 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 ¡Gracias! 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 Mujyakmana Vahaprakvicheswabhah Karomiyadyasakalamparasmay Narayanayetisamarbadyami Bhakti prapanam karunakarantam Premavataram harumaswarupam Vairagyabantam gurumas madiyam Viswasyakuyan sirasana Nanyas prihame hridaye mahatnam Sadhyam pravaseparipurna yogi Samprabyanishtandridamamatatve Gacani parampasagaradhi Tvameva matachapita Tvameva Tvameva vanduchasakha Tvameva Tvameva vidyadra vidam Tvameva 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.